Hola gente, vengo de repente, pero no soy una serpiente, voy a jugar al GTA 3 ahora mismo. Wow, increíble, el público se levanta de sus cientos. Hola amigos, ¿cómo están? No, no, voy a hacer mi saludo. Bueno amigos, te damos un nuevo video. Y sí, hoy estoy acá hackeando la NASA. Estoy quedando un poco solo. Amigos, hoy estoy acá en GTA 3. Estoy acá en GTA 3, remaster. Vamos a ver qué onda. No tengo literalmente, absolutamente ni idea. O sea, lo que viene siendo saber algo, no sé absolutamente nada. O sea, nada de nada de nada de los nadas más nadas de los nadas. ¿Se entendió o no? O sea, literalmente no sé nada, no sé nada. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va esta gran aventura. A ver si podemos hacer alguna de otra misión. Bueno, y bueno, y si podemos, no sé, vamos a jugar, ¿no? Por cierto. Oh, oh, que como me gustó ese movimiento de cámara, amigo. Me gustó, me gustó. Lo es que pienso hoy un poco tarado, soy un poco tarado. Soy un poco boludo. Bueno, no pasa nada. Bien, supongo que ayudé a escapar a este tipo de la prisión, ¿verdad? Bien, ayudé a escapar a este tipo de la prisión. No entendí absolutamente nada de lo que pasó porque lo saldé sin querer, pido perdón. Pero bueno, no sé si se pueden dar cuenta de lo que acabo de hacer. Pero, ¿vieron que en GTA, por ejemplo, se va más rápido cuando venís por la acera? Literalmente agarré la acera como si esto fuera GTA 5. O sea, no sé qué me pasa, estoy... Tengo el GTA en la cabeza, gente. O sea, no me puedo sacar el GTA en la cabeza. El 5. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. A ver si puedo hacer alguna que otra misión. Por cierto, cerré la ventana, gente, aunque sea de día, cerré la ventana esta. Porque en los anteriores videos alguna vez me desenfocaba la cámara por la luz de atrás. Entonces, bueno, les pido perdón por ello. Pero bueno, lo importante es que vamos a ver qué tal nos va. Vamos a jugar una o dos misiones y vamos a dar una vuelta por la ciudad para inspección un poquito, ¿vale? Yo sé que, bueno, en GTA San Andrés... Bueno, si no ven los videos anteriores, en GTA San Andrés... En GTA Boy City hicimos absolutamente... Absolutamente eso. No sé qué digo. No sé lo que acabo de decir. Hicimos exactamente lo mismo. Y bueno, vamos a ver ahora qué tal, ¿no? No tengo que acabar... Ah, ok, como que nos cambiamos. Escapamos de la prisión y nos cambiamos. Perfecto. Antes que nada, sí, ustedes lo vieron, yo también lo vi. Un palo para agarrar una espinaza. ¿Esto qué es? No sé, pero ¿qué es eso? Atraviesa la puerta para guardar la partida. Ok, no me interesa. Personalmente no me interesa. Pero bueno. Bien. Es como que escapamos de la prisión. Tengo entendido por lo que pareció. ¿No? No sé. No sé cómo es el tema, pero bueno. Por cierto. Si me voy en el pelo mojado es porque me bañé. No sé. No es porque... Es que a lo mejor ven el video pasado y dicen... Fuá, fronte en el pelo de una manera. Y ahora ven este video y dicen... Fuá, ¿por qué fronte en el pelo así? Es porque me bañé, gente. Hace un ratito igual, ¿no? Pero bueno. Me bañé. La chica de Luigi. De Mario Bros. ¿Entendés? De Luigi de Mario Bros. No, no, no. Bien. Consiguió un vehículo. Este. Pero... ¡Uy! ¿Qué? Amigo, zarpado este auto. What the fuck? ¡Oh! Amigo. No, ya lo rompí. Es que ya... Es que no me duran nada en los autos. Es que no me duran nada. Amigo, está increíble. Por cierto. Yo también me di cuenta. ¡Ay, ay, ay, ay! Qué raro que gira esto. Por favor. Me di cuenta, amigos. Que... ¡Ah! Ok, ok. Está chido. Se va a subir conmigo. No sé quién sos. No estoy entendiendo nada en la historia. Pero bueno. Me di cuenta, ¿saben qué, amigos? ¿Saben de qué me di cuenta? Que... No, acabo de chocar al poli. Acabo de chocar al poli. Empezamos a correr. Se viene el momento... Se viene el momento de escapar de la yota. Se viene el momento de escapar de la yota, gente. Que literalmente todos los... Los... El GTA San Andreas y el Vice City y este GTA 3. Son... Amigo... No sé. Son como iguales. O sea, son dos igual. Wow. Qué misión más complicada. Literalmente creo que... No sé. Poco más. Y me desmayo de lo complicado que fue esta misión. No será la misión más imposible del mundo, ¿no? Digo. Por curiosidad. ¿Saben qué? Vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Lo atropello. Quiero tu arma. ¿Te la puedo robar? Uh, se la puedo robar. Increíble. Vení, poli. Vení. Vení. Plumba, plumba. Plumba, plumba, plumba. Corremos, corremos, corremos. No me dieron ni una, no me dieron ni una, no me dieron ni una. Tengo 100 de vida todavía. Corremos, corremos, corremos. Corre, señor. Uh. Me cubro, me cubro. Ay, están acá al lado. Salta, corre. Tengo un arma, tengo un arma. No sé a quién se la acabo de robar, pero tengo un arma. Salta, salta. Salta. Liquidado. Liquidado. Bueno, a ver, gente. Lo importante, lo importante. No me ha tenido un poli. No, no me ha tenido un poli. No, yo no me voy a quedar con las ganas. Sí, perfecto. Me importa un, no me importa. O sea, es algo. Me tengo que saldar toda la cinemática. Me tengo que saldar toda la cinemática. Me tengo que saldar toda la cinemática. Amigo, la ambulancia se pone que está para ayudar a la gente. Para, 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 para la salud más que nada, boludo. Y viene la ambulancia y viene y chocan al auto, boludo. Ah, yo digo, no, la policía no me va a hacer nada. Ah, what the f... ¿En qué parada vivimos? Pero no. Bueno, amigos, quiero... ¿Qué, qué, 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 qué? De repente hay acá un... Un Squad 10, se llama en GTA. Un auto de esto. Bueno, de repente me pongo a volar. De repente hay autos militares en este juego. ¿En qué momento hay autos militares? Bueno, eso, como le digo. Yo puedo decir en qué momento hay autos militares en este juego. Pero no lo jugué en mi vida. O sea, creo que puede ser la primera vez que juego este juego en mi vida. Y yo pensé... ¿Vieron? No sé si sabían que los primeros GTA... Los primeros GTA son, digamos, de la cámara de arriba. O sea, algo así. Pero mucho más arriba, ¿entendés? Y es como... Obviamente no podés ver así el juego en tercera persona, ¿entendés? O en primera incluso. No podés ver el juego así. O sea, solo lo ves del cielo. No sé cómo se le dice a esa cámara. Pero solo se puede ver así el juego, ¿no? Y... Y cuestión que eso. Yo pensé que el GTA 3... Yo tenía el pensamiento. Nunca lo pensé. Pero... Bueno, si alguna vez lo habré pensado. Pero si a mí me preguntabas sobre el GTA 3... Yo pensaba que era un juego así, digamos, de esos de... De que tiene la cámara arriba, ¿no? Ah, y otra cosa. Es que este juego está hecho en Chinatown. Ven abajo a la derecha y ponen que estamos en Chinatown. No sé si ustedes conocen el juego del GTA Chinatown. Pero ese juego yo lo jugaba de chiquito. Mi abuela... Cuando yo iba a la casa de mi abuela, ella tenía un iPad. Y... Vamos a hacer otra misión, ¿no? Mientras. Y ella tenía un iPad. Y yo con el iPad ese me descargué el GTA San Andreas ahí. Porque obviamente yo no tenía celular. Y no... No podía... Bueno. O sea, tenía un celular pero era muy malo. Y como que obviamente... Tenía un Motorola, gente. Cómo instalar un GTA en un Motorola, ¿no? Bueno, no sé. Vamos a la misión y punto. Y eso, eso es el GTA San Andreas. Bueno, jugué al GTA San Andreas y al GTA Chinatown. Y el GTA Chinatown no sé si lo conocen, pero es increíble, gente. O sea, es brutal este GTA. Me parece el mejor GTA del mundo. Nada, mentira. Tampoco tanto. Pero... Es un GTA tipo así con la cámara, digamos, para arriba. Así, como les dije antes. Y es súper... Bueno, no cómodo. Pero tiene historia, tiene cinemáticas y esas cosas. Está bastante bueno. Y algún día si quieren... No, no creo, ¿eh? Pero algún día si quieren podría intentar jugarlo. Pero bueno, es un juego de celular. Creo, no creo que esté en Play. Entonces, bueno. No sé. O lo pueden buscar por YouTube o Google. Ponen GTA Chinatown y van a ver que... Que bueno, cómo era, ¿no? Bueno, cómo es. ¿Quién es el GTA? ¿Qué es eso? ¿Quién sos? ¡Plumba! Ya murió, gente. Ya murió. Ya murió. Ojo. Entonces, soy de los autos, ¿no? Bien. Este auto será del... Digo yo. Lo piso, lo piso. Ya que estoy, lo piso, loco. Para que no te vuelvas a meter en mi territorio. Porque ya estás muerto, ¿no? Pero bueno. Oh, qué facho que son los autos, ¿eh? Son... Son autos así, al estilo... No sé, como descapotables. Autos chill, ¿vieron? No sé. Están buenos. Por cierto, el manejo bastante cómodo. Muy cómodo, gente. Muy cómodo. No, en serio. O sea... Es un manejo raro. Es como que... Es cómodo el manejo, pero giran muy poco los autos. ¿Ves? Así, en cámara lenta... En cámara lenta. Cuando el coche va lento, son cómodos. Pero después, cuando agarran mucha velocidad, se incomodan un poco. Voy a tener el auto. Motor y pintura nuevos. Los policías no te reconocerán o que me reconocerán. No sé qué dijo. No sé si me decía que no me va a reconocer o que sí. No lo sé. Pero bueno. Bien, vamos a llevar el auto donde nos dicen. Quiero gente... Coso, coso, coso. Coso. Quiero ver... No sé si se llama un edificio. O ver la ciudad de arriba. ¿Entienden? Quiero ver cómo se ve. Porque no conozco. No vi este juego en mi vida. Ahí estaba. Entonces, quiero ver el juego por arriba. A ver si se puede, ¿no? Estaría bien. Estaría bien. Estaría bien. Bien. Lo rompí un poquito. Pidió disculpas. ¿Crees en Dios? Bueno, que Dios se lo pague, amigo. Cuatro mil dólares. Me sirven, me sirven. Bueno. Rezarpado. ¡Ey, ey! Tengo la pistola, tengo pistola. Tengo pistola. Tengo pistola, bro. Corremos, corremos. Me escondo. ¡Sí! Voy a intentar matar a uno sin el auto apuntado. A un policía, evidentemente. No lo maté. No lo maté. Tengo tres balas. Tengo tres balas. Momento de correr, momento de correr, momento de escapar. Momento de escapar. ¡Hoop! ¡Movete! ¡Hoop! ¡Hoop! ¡Vamos! Me voy, me voy, me fui. A vos te piso. ¡Ay! Me sigue el mundo entero. Me está siguiendo el mundo entero. ¡Oh! ¿Intentamos conseguir seis estrellas? ¿Intentamos conseguir seis estrellas, amigos? Perdón. Es buena la idea. Me gustó. Me gustó. El puente. El puente. El puente. El puente. El puente. El puente. Se me está rompiendo el auto. No pasa nada. No pasa nada. ¡Uh! Voy a intentar conseguir seis estrellas. Ya fue. Tengo tres. Arriba, la derecha, las venas. Vejemos. ¡Hoop! ¡Hoop! ¡Ay! Menos mal que vi al puli caerse, amigo. Menos mal que vi al policía caerse, amigo. Yo no me puedo creer. Yo no me puedo creer esto. Me estoy chocando con todo lo que veo. Literalmente. ¡Ah! Esperamos un poquito. Pasamos por acá. Eh, mira. Consigo un auto nuevo y yo a las cinco estrellas creo que puedo llegar fácil. Meneramente fácil. Bien. Que los manejos, amigo. Los manejos no es el punto fuerte del juego, ¿o? El manejo de los... Bueno, también tengo su objeto de avión. ¡No! ¡Pero si estoy dando el triángulo! ¡Pero si estoy dando el triángulo! Me acaban de robar. Me acaban de robar y sin arma. Me acaban de robar y sin arma. Me acaban de robar y sin arma. Literalmente me acaban de robar y sin arma. Bueno. Vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vamos a intentar... Vamos a intentar... Bien. Vamos a intentar ir a un... Eh... Amonation. Amonation. ¿Cómo le quieran decir? Vamos a intentar ir a un Amonation, como le digo yo. Y... Eh... Comprar un arma, ¿sí? ¿Y qué hacer? O tipo un rifle o algo así. Y una vez hecho eso... Eh... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Parkour! Más o menos el parkour. Y después... Ey, me gustaría subirme a la vida del tren también. Y después pelear con la poli. ¿Sí? Bueno, pelear. Intentar conseguir el máximo... Nivel de búsqueda. O estrellas, como le quieran decir. Y bueno. Y ver qué onda, ¿no? Ver la adrenalina. No sé. Les prueban ese derrape, ¿eh? Bien. No, ¿cómo que mercancía agotada? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mercancía agotada? ¿Por qué? ¿Por qué? O te meto una piña porque no quiero. Bueno. ¿Quién es este? ¿Qué? ¿Te parás de mano? Listo. ¡No mueres! ¡Eh! ¡La señora! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡A mí me vuelta patada! ¡Le pegué! ¡Pumba! ¡Plumba! ¡Plumba! ¿Vos también? ¡Plumba! 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 ¡No sé qué le pasa al mando de repente! ¡Viene la poli! ¡Viene la poli! ¡Viene la poli! ¡Me subo al auto! ¡Vámonos! ¡Fuera de mi coche! Bien. Vamos a atropellar gente a ver si nos persigue la poli. ¡Dale! Permiso. Voy pasando. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos a hacer una jugadinha. Una jugadinha. Una jugadinha. Atentos. Atentos. Atentos a la jugadinha. ¡Eh! Un segundo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Si ni me tocó! ¡Ni me tocó! ¡Eh! Cuando te hayan detenido serás conducido a la comisaría más cercana. Los poli te quitarán parte de tu dinero como soborno. Cualquier misión en la que estuviste. No sé qué cosa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo quiero ese camión! Me están explicando. Me están explicando a los míos. Yo, yo... Espera, espera, espera. Vamos a buscar ese camión. Vamos a buscar ese camión, amigos. Vamos a buscar ese camión, por favor. Yo me robaste. No, no me lo puedo robar. ¿Really? ¡Van acá, amigos! ¡Van acá, van acá, van acá! Vamos a ir a proceder el camión, gente. Ya re desapareció el camión ese. Pero... Lo intentamos buscar. No nos van a recomendar robar un auto delante de una comisaría, ¿eh? Pero... Pero... No, ya el camión desapareció, amigos. El camión ya debe estar, no sé, amigo. En Narnia. Bueno, la verdad que este GTA personalmente no me gustó mucho. O sea, me... No sé, obviamente hay que jugar las misiones. Obviamente ahora lo estamos jugando como... 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 Como así, como para dar vueltas y probarlo y esas cosas. Pero, personalmente, no me terminó de divertir mucho. Por ejemplo, el San Andrés y el Vice City... Sí, o sea, en cuanto a dar vueltas por la ciudad y esas cosas... Me gustó bastante. Pero este... No sé, amigo. Como que... Siento que no hay mucho para hacer, ¿no? A ver, realmente... Tengan en cuenta, amigos, que estos juegos son un remaster. Gráficamente, creo que es más que nada lo que cambiaron. Entonces, tengan en cuenta eso. Que son juegos de hace muchos años, ¿viste? Y no es como... Si ahora Robstar saca un GTA VI, ¿entienden, no? Un remaster de la GTA V. Que se viene próximamente. Corre, empecé a correr. Corre, amigo, corre. ¡Corre! Me voy a acercar como diciendo... Ah, no, no va a explotar. Pero menos mal que no, amigo. Bueno. No sé cómo vamos a usar. Vamos a dar una vueltita más y... Por cierto, creo que en este GTA no se podía nadar, tengo entendido. Si yo me tiro al agua o era en el Vice City... ¿Se podrá nadar ahora? Es la gran pregunta. ¿Se podrá nadar ahora, amigos? Yo creo que no, ¿no? O sí. Es que, como le digo, como le cambiaron más que nada lo gráfico... No creo que... Que haya metido nada en el otro mundo. ¿Esto es un concesionario? Uh, yo tengo un auto acá. ¿Puedo entrar? ¿Qué era este auto, amigo? Amigo, ¿me lo prestan? Lo uso, es para dar una vuelta. Si me gusta, lo compro. ¿Me dejan? No, no. Yo creo un auto. Yo creo un auto de acá. ¡Hup! No, esto no ha dejado. Mirá, si lo vea el triángulo, el personaje va a correr hacia ahí. Pero no, no, no. Obviamente no se sube. Bueno. Bueno, no sé. No hay mucho para hacer. Yo creo que eso, amigo. Yo creo que... Estoy más hypeo porque el GTA San Andreas y eso. Este GTA, a ver, está bien, pero... Pero bueno, no me termina de convencer. Ustedes díganme si les gusta o no, pero... Bueno. Obviamente también si le dan apoyo, yo lo voy a subir. Y bueno, ahí si les gusta, lo seguimos jugando, ¿no? Yo no tengo drama. A ver, tampoco es que no me guste. Sino que ni fun ni fa, ¿no? Amigo, amigo. Bukake. Gente. ¡Bloom, bloom, 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 bloom! Maté, maté, maté. Maté uno, maté uno. Me voy, me voy, me voy. Agarra la 3 y 14, la 3 y 14. Agarramos esto. Venga, para acá. Hacemos así, así, así. Este no se lo espera. ¡Lo piso! ¡Pumba! Vengo acá. Me agarro toda la munición. Me voy, me voy, me voy, me voy. No sé, díganme cómo me acaban de detener porque yo no tengo ni idea qué acaba de pasar. Bueno, amigos. Vamos a dejar el videito por acá. Nada, estuvo bien así para probar el GTA 3, pero a mí no me convenció mucho. A mí me gustó más este. Este me gustó mucho más. Pero bueno, amigos. Vamos a dejar el videito por acá. Muchas gracias a todos por los de acá. Tengan lindo día. Voy a estar por, bueno, ahora creo que cuando vean este video voy a estar por Twitch jugando, no sé, me desenfoca la cámara. Voy a estar por Twitch jugando al GTA San Andrés y al GTA Vice City y a este también probablemente. Así que bueno, los espero por Twitch si, bueno, si quieren pasarse. Y eso, y los jugaremos por ahí. Los espero por ahí. Tengan lindo día, los quiero un montón y bueno, nos vemos después.